Cuando hay sentimientos involucrados, Ana, es difícil, porque cuando hay sentimientos todavía involucrados, lo que nos toca es ir a terapia, a un proceso de mediación, en divorcio. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer nuevamente en una comunicación de pareja cuando hay hijos involucrados. Te escribo para saber cómo están los niños, pero automáticamente entro en la dinámica anterior de hacerte preguntas personales. ¿Cómo dormiste? No tengo que preguntarte cómo dormiste, tengo que preguntarte cómo durmieron los niños, tal vez. Y es un proceso donde tengo que comenzar a diseñar unos nuevos hábitos de comunicación, una nueva estructura, una nueva dinámica para no involucrarme en la vida personal de esa pareja que ya no es mi pareja, sino que se convierte en padre o en madre de mis hijos. Entonces, ese es ese nuevo diseño de la relación que se aprende en una terapia de mediación en divorcio, donde la pareja aprende a dejar de ser pareja y se convierte en padres, se convierte en padres. Y tal vez, como tú dices, es un proceso. Es un proceso. Y es un proceso que no es fácil. No, porque tú tienes que dejar de amar. Tienes que dejar de amar, sobre todo cuando todavía hay sentimientos involucrados.